Música Hola, en el video de hoy les voy a enseñar 6 ideas muy originales para decorar sus habitaciones Música Para esta idea vamos a transformar un espejo Vamos a necesitar porcelana fría o arcilla polimérica Le agregamos un poco de pintura para darle color, yo lo voy a hacer fucsia Música Vamos a estirar la masa hasta hacer una tira larga Música Y ahora vamos a necesitar una hoja o un cartón del mismo tamaño del espejo Acomodamos y moldeamos la masa hasta que nos guste como se ve Música Y esperamos un par de horas hasta que se endurezca Y una vez que se endureció lo pueden dejar así o le pueden poner una capa de laca o barniz para que quede brillante Lo cubrimos con el barniz y esperamos a que se seque Y ahora lo último que nos falta por hacer es pegarlo al espejo Música Para esta idea vamos a necesitar un lienzo o una madera o cualquier otro material sobre el que puedan pintar Yo voy a hacer un alien Música En este voy a hacer líneas de colores y estrellas Música En este voy a hacer flamas con cuadrados de fondo Música Y en este voy a hacer una mariposa Música 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 Esperamos a que la pintura se seque Y ahora ya los podemos poner en la pared de nuestra habitación Música Música Para esta idea vamos a necesitar velas Y en un recipiente vamos a poner agua caliente o tibia Pero que no sea agua hirviendo porque se va a derretir la vela Y vamos a dejar las velas en el agua por 10 minutos Y una vez que hayan pasado los 10 minutos Van a ver que las velas son fáciles de doblar Pueden doblarlas de cualquier forma que les guste Música Música En esta vela voy a usar un vaso para aplanarla Y así voy a poder girarla de esta manera Música Si estás teniendo problemas para que una de las velas se mantenga parada Con un cúter o con un cuchillo pueden cortar un poco la parte de abajo De esta manera Música Música Y listo Ahora tienen estas velas super originales que se ven muy bonitas como decoración Música Música Para esta idea vamos a necesitar una pelota Mejor si es una pelota que está pinchada o rota para no romper una que si sirve Vamos a dibujar un círculo en la pelota Y lo vamos a recortar Música Música De esta manera Música Y vamos a poner las cadenas en los huecos que hicimos Música Ponemos la planta en la pelota Música Y ahora lo último que falta por hacer es poner las cadenas en un ganchito para que la podamos colgar Música 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 Para esta idea vamos a necesitar frascos o tubos de este estilo No es necesario que tengan tapa porque no la vamos a necesitar Y ahora vamos a necesitar algo para pegar los tubos a la pared Yo voy a usar cinta de montaje pero pueden usar cualquier otra cosa Vamos a hacer lo mismo en todos los tubos Música Ahora vamos a necesitar flores Pueden ser reales o artificiales Pegamos los tubos a la pared Música Música Y como mis flores son reales les voy a poner un poco de agua Música Y ahora lo último que tenemos que hacer es poner las flores Música Para esta idea vamos a necesitar porcelana fría o arcilla polimérica Y la vamos a estirar y aplanar Y ahora le vamos a dar forma Yo voy a hacer un corazón Pero pueden hacer cualquier otra forma que les guste Música 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 Ahora vamos a hacer una tira larga de esta manera Música Música Y la vamos a poner por el contorno de la forma que hicimos Música Esperamos por unas horas hasta que la masa se endurezca Y una vez que se haya secado ya la podemos pintar Música Y esperamos a que la pintura se seque Este paso es opcional Si quieren que quede brillante pueden pintarlo con una capa de laca o barniz Música Y listo, ahora ya lo podemos usar para poner cosas como collares, anillos, pulseras, aros o cualquier otra cosa Música Música Y eso ha sido todo Si te gustó el video no te olvides de darle like Y suscribirte para no perderte ningún video Y te agradecería muchísimo si compartís el video con todos tus amigos Y en la parte de abajo en la cajita de información te dejo mi facebook, twitter y mi Instagram donde puedes seguir Y me dan una foto si haces algo de mis videos Chau Música 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 Música